Música Ay me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mi camino, mi camino Y yo puedo crecer tu rato de cambio contigo Pero yo te haré con tu olvido, con tu olvido Ay vas a olvidar todo el sueño que te he dado Vas a olvidar mi sentimiento, mi cariño Solo porque el tiempo que no estoy a tu lado No has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa, con las cosas que te he hecho A mi vida de la vida, mi doctora me pide que el tiempo te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Yo te estoy enamorado Pero así me hizo Dios Yo te estoy enamorado Y si me vayas a dejar Y si me vayas a dejar Y si te puedes quedar Tranquilo Y si me vayas a dejar Y si te puedes quedar Tranquilo Voy a mojarme Que te gustó solo la serrita Que te gustó solo la serrita ¡Gracias! 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 Comencé a luchar cuando me enamoraron tus besos pero ahora te vas y no entiendo y no entiendo yo puedo entender tu rabia todito tu motivo pero yo te haré con tu olvido con tu olvido ¡Ay! vas a olvidar todos los años que te he dado vas a olvidar mis sentimientos, mi caricia solo porque el tiempo que no estoy a tu lado tú has decidido que te apartas de mi vida a mi me pesa la culpa por las cosas que yo he hecho a mi me duele la vida por lo que ahora me pide yo sé que no llevo yo la vida que yo he llevado pero así me hizo Dios porque estoy enamorado pero así me hizo Dios porque estoy enamorado y si me vaya a dejar déjame así te puedes quedar tranquila y me vaya a dejar déjame así te puedes quedar tranquila porque yo no quiero necesitar me curé solo las heridas y yo no quiero necesitar me curé solo las heridas y yo no quiero necesitar y yo no quiero necesitar a mi casas te ayudas a mi casas y yo no quiero necesitar para que la mujer mucha gasa, mucha gasa